qué amigos cómo están el día de hoy es un vídeo de este de aquí que es alpina installing kit plus básicamente como los vídeos que he hecho de un led bar si lo vas a conectar no es recomendable conectarlo directamente a la corriente en este caso directamente la batería yo recomiendo que use un kit de instalación este es el alpina installation plus kit que viene básicamente para conectar dos led lamps tiene una potencia o puede aguantar hasta 30 amps y si no me equivoco son 300 ya son 30 y 360 watts máximo poder eso no está malo y pueden ser dos luces que puedes conectar simultáneamente y se activan simultáneamente los dos puntos ahora este kit además de venir con un fusible te viene con un relay eso tiene más protección y es mucho más bueno cuando vas a hacer la instalación para no conectarlo directamente a la corriente oa la batería es siempre bueno tener con esto este kit no solamente va a venir con el fusible además te va a venir con el relay y tiene un switch el y que van a ver aquí es el switch que va a ser de prendido y apagado y además tiene una luz el y eso cuando aprendas a aprender rojito totalmente recomendado si ustedes van a hacer algún tipo de instalación de bars o de spotlights o algo en su carro compren uno de estos el y bits uno de estos installation kits que va a ser una mejora y una mayor seguridad para no tener ningún problema eléctrico luego en tu auto totalmente recomendado viene viene con estos conectores para ser más exacto 8 4 mea 4 fino para que pueda hacer las conexiones eléctricas y aquí está el cable el switch el relay está aquí y el fusible está aquí además que tiene nueve pies de longitud básicamente es muy digamos a suficiente para un carro normal entonces si tienen una pregunta dejen un comentario o en la casilla de comentarios y les voy a dejar el link en la casilla de descripción donde pueden ver donde lo compré que lo compré en walmart por 20 dólares gracias gracias